... Limpieza a fondo de aceras, calzadas y eliminación de pintadas y malas hierbas. Durante los próximos tres meses el Ayuntamiento de Burgos llevará a cabo una campaña de limpieza de choque por toda la ciudad. Los trabajos han comenzado esta semana por San Pedro de la Fuente y el Centro Histórico. Que se pasen todas las máquinas por toda la ciudad y de una manera muy insistente. No solo es el fregado y la limpieza, sino también limpieza de pintadas, recogida de desperdicios que estén, quitar las manchas. Buenas tardes. Y el plano cultural de la ciudad sigue generando tensión entre el equipo de gobierno y la oposición. Desde el PSOE acusan al bipartito de estar de vacaciones y plegarse ante las dificultades que les plantean los técnicos municipales... ...mientras el bipartito denuncia la mala gestión de la anterior corporación y el impago de facturas. Con permiso, con permiso. ...porque si cada vez que hay un planteamiento técnico de uff, 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 no vamos a llegar a los San Pedro, no vamos a llegar a la Navidad, no vamos a llegar al enclave de calle, no vamos a llegar a las fiestas, no se haría nada en esta ciudad. Por lo tanto, los que están de vacaciones son ustedes. Quizá el señor Daniel Darra Rosa tendría que haber manifestado cuál es el motivo por el que económicamente todavía seguimos debiendo facturas de actores culturales y sectores culturales que con anterioridad han desarrollado su actividad en esta ciudad. En Guzmán, un pueblo de apenas 100 habitantes, han creado una de las primeras comunidades energéticas renovables de España. Trece viviendas ya tienen todo instalado para empezar a ser autosuficientes y servir como ejemplo al resto del mundo rural. Es una única planta fotovoltaica que es la que genera la energía y nos lo repartimos en porcentaje. Se van a ahorrar, en principio, según hemos calculado, con un 30% de la factura de la luz. Baños de Valdearados apuesta una vez más por su gran fiesta a Abaco. Este fin de semana el mercado romano, la Abaco Race y una Abacanal serán los protagonistas de una celebración que espera recibir a cerca de 5.000 visitantes. Llevamos 23 años haciendo la fiesta a Abaco. Este año será el día 26 y 27 de agosto, sábado y domingo. Y como gran novedad y avanzo que van a ser los dos días completos. En deportes, Dani Arce corre esta noche la final de los 3.000 obstáculos del Mundial que se está celebrando en Budapest. El atleta burgalés llega a la línea de salida con la octava mejor marca, pero con confianza de batir su mejor registro y situar a España en lo más alto posible. Mañana miércoles será una jornada también muy calurosa con valores máximos que podrán superar los 40 grados en el norte. Además habrá un aumento de nubosidad de evolución por la tarde que conservará el calor hasta altas horas de la noche. Comenzamos. El Ayuntamiento de Burgos intentará mejorar el aspecto de todos los barrios de la ciudad mediante una campaña de limpieza de choque. Cada semana se centrarán en dos barrios en los que los servicios municipales realizarán una limpieza a fondo. La idea es que todos los trabajos se repitan al menos una vez al año. Los servicios de limpieza han invadido las calles de San Pedro de la Fuente. Para nosotros la limpieza de los suelos es importante. Mejorar la limpieza de la ciudad es prioritario y esto es uno de los caminos que vamos a ello. Este barrio y el centro histórico son los primeros en los que se llevará a cabo la campaña especial de limpieza de choque. Lo primero sería comenzar sobre todo con una brigada de desbroce, realizando una limpieza profunda de toda la vía, desbrozando toda la zona y luego ya empezaríamos con un barrido, un fregado, un lavado de todas las zonas y luego la limpieza de pintadas, limpieza de paredes. Una gestión completa. A última hora y por las noches casi siempre intentaremos hacer un baldeo mixto en la cual entrarán tanto aceras como calzadas. A lo largo de toda la semana y en tres turnos para conseguir una limpieza integral. Equipos de hidrolimpiadores para limpieza de pintadas, vamos a poner una fregadora que se trabajará en turno de tarde, vamos a poner barrido mecánico y un equipo de lavado de aceras que trabajará en equipo de mañana, más luego el equipo de desbroce. Por la noche trabajará en un baldeo mixto que es un camión cisterna con un operario de baldeo de manguera manual y contamos con unos 9-10 operarios diarios. Intervención que se prolongará durante tres meses para llegar a todos los barrios. Pero se tardará lo que se tenga que tardar, pero queremos hacer desde luego esta primera de una manera concienzuda. Con el objetivo de repetir estos trabajos de forma periódica. Hacer esta limpieza de choque, dejar la ciudad limpia, pero con una continuidad. Una vez al año, dos veces al año, eso lo iremos viendo en función de cómo quedó el resultado. La próxima semana se actuará en Fuentecillas y Los Vadillos. En la oposición, el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, ha aprovechado la primera convocatoria tras las vacaciones para hablar de los diferentes temas de actualidad surgidos en las últimas jornadas, con especial hincapié en el área cultural. El plano cultural de la ciudad sigue generando tensión entre el equipo de gobierno y la oposición. Desde el Partido Socialista acusan al bipartito de PP y Vox de eliminar el festival de teatro en clave de calle después de 20 años celebrándose con alcaldes de distintos signos políticos. Que ha sido, como digo, protagonista de la cultura, cultura, con mayúsculas, de esta ciudad durante más de 20 años. Pasó a gobiernos de izquierdas, de derechas y de todo lo que había en esta ciudad. Han llegado estos y el primer año se lo han cargado. El portavoz socialista ha ido más allá y ha criticado el escaso interés del equipo de gobierno ante la postura de los técnicos municipales, especialmente los de cultura, de poner trabas a la celebración de eventos. No hubo un solo año, al menos desde mi experiencia como alcalde, y recuerdo también con otros alcaldes, en el que desde el área de cultura, especialmente en cultura, no se trasladará al político de turno, no llegamos, no llegamos, no nos va a dar tiempo, no hay dinero. ¿Qué hacía el alcalde de turno, entre ellos yo? Se hace de la forma que sea, pero se hace. Legalmente, se buscan las partidas. Algo que el bipartito no ha tardado en contestar. Lo que estamos en estos momentos es tratando de resolver los entuertos en los que nos hemos visto involucrados ante la ausencia de presupuesto, la falta de planificación y la ausencia también total de control en los pagos y las facturas que se les deben a numerosos programadores culturales de la ciudad. Daniel de la Rosa también ha acusado al concejal de urbanismo de querer hacer más atractiva la concesión del nuevo mercado norte a costa de que sea el ayuntamiento quien asuma ciertos costes. Según el portavoz socialista, eso no es posible porque el informe de intervención deja muy claro que debe haber un equilibrio entre la inversión municipal y el riesgo que asume el empresario. No es tan fácil que, por mucho que se empeñe un concejal alegremente en decir que el ayuntamiento va a rebajar la carga financiera del futuro concesionario, eso traducirlo luego en la práctica. Porque, como digo, hay un informe de intervención que es determinante y que si se modifican las condiciones de las aportaciones públicas va a tener que también revisarse el plazo, el canon y otro tipo de parámetros dentro de la concesión. Finalmente, de la Rosa se ha referido al anuncio de una posible subida del coste del servicio de agua. Según el líder socialista, no es verdad que haya que subir la factura cuando la empresa municipal cerró el balance con 2,2 millones de euros de beneficio. Y no es verdad, señor Martínez Acitores, que se vea usted la obligación de tener que subir la tasa de aguas habiendo una rentabilidad manifiesta, por ejemplo, el año pasado, de dicha sociedad de 2,2 millones de euros. Estos y otros temas seguirán generando cruce de acusaciones en las próximas jornadas, más cuando mañana Cristina ya la retoma el bastón de mando de la ciudad. Hablamos ahora de la candidatura a la Capital Europea de la Cultura en 2031. El Ayuntamiento ha recibido 34 propuestas válidas para el concurso de creación de proyectos culturales y en septiembre se le accionará a los 10 finalistas que tendrán seis meses para desarrollar el planteamiento de cara a dinamizar la cultura de la ciudad con participación ciudadana como denominador común. Las propuestas presentadas se basan en música, producciones audiovisuales, artes escénicas y plásticas o videojuegos, entre otras. Desde el Ayuntamiento quieren que el proyecto ganador dinamice la ciudad a largo plazo y no solo durante un momento concreto. El trabajo que se desarrolla va dirigido no a elementos puntuales, sino que estamos hablando de elementos que vayan a dinamizar de forma consecuente, de forma habitual y a largo plazo la ciudad, la actividad cultural de la ciudad. No estamos hablando de proyectos que tengan una vigencia inmediata en el tiempo y una vez realizados y llevados a cabo, finalicen. Los vecinos de Guzmán han creado una comunidad de energía renovable. El objetivo principal es contribuir a la sostenibilidad energética en el medio rural y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Lucía Reñón. Sí, el proyecto Guzmán Renovable busca promover que en los pueblos se produzca y se consuma energía renovable, tanto por los vecinos como por el ayuntamiento y por las empresas del municipio. Eso sí, de una manera responsable. Por eso han colocado unas placas solares para minimizar los efectos del cambio climático y también para reducir las facturas. La asociación se formó de manera oficial a principios del 2022 y ahora quedan los últimos detalles para que este proyecto pueda echar a andar. Guzmán es un pueblo de apenas 100 habitantes y siete de ellos se han decidido a crear una comunidad de energía renovable para el municipio. Comenzamos a hacer reuniones y vimos que podía ser algo viable. Gracias a ello, 13 viviendas del municipio se van a beneficiar. Es una única planta fotovoltaica que es la que genera la energía y nos lo repartimos en porcentaje en función de las necesidades de cada uno. ¿Y los vecinos? Estamos ilusionados, ¿no? Se van a ahorrar, en principio, según hemos calculado, un 30% de la factura de la luz. Aunque todavía no han podido ponerla en marcha. Faltan por poner un par de placas que lo harán ahora a finales de mes y después viene toda una etapa de permisos administrativos. ¿El objetivo es? Que la gente sea más consciente de en qué gasta la energía y cuándo se gasta. No es lo mismo que te produzcas tú tu propia energía, es un poco como los huertos, ¿no? Cuando produces tus propias patatas y tus propios tomates, pues ya lo ves de una manera diferente que cuando los compras en el supermercado, pues con la energía pasa algo parecido. Aunque al principio es complicado. La gente entrar en un proyecto así, en el que tienes que hacer un aporte de dinero para algo que no sabes bien bien cómo va a funcionar, pues cuesta. Tendremos que adaptarnos también el horario. Tendremos que consumir cuando haya luz solar. Guzmán se ha convertido en una de las primeras comunidades de energías renovables de España y quiere servir como ejemplo al resto del mundo rural. Las abundantes lluvias del mes de junio nos han permitido tener uno de los veranos más tranquilos desde el punto de vista de incendios. En lo que va de año se han producido 14 incendios forestales, una cifra muy inferior al medio centenar registrado el año pasado por estas fechas o a los 41 de media que se han producido en los últimos 15 años. En zonas no forestales se han intervenido en otros 88 incendios. También esta cifra es inferior a los 118 del año pasado. La superficie arrasada por el fuego asciende a 474 hectáreas, 10 veces menos que hace 12 meses. Así lo justificaba el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones. Es cierto que hemos tenido olas de calor, vamos por la cuarta ola de calor, pero no tiene nada que ver con la intensidad y con los fenómenos que acompañaban esas olas de calor, que eran los fenómenos de tormentas secas, vientos que llegaban a los 70, 80 kilómetros por hora y sobre todo también a la sequedad que tenía el terreno. Si las circunstancias fueran las mismas del año pasado estaríamos con problemas importantes. Lo hemos escuchado, las altas temperaturas son uno de los factores que pueden influir en el origen de un incendio. Por eso conocer de antemano todas las variables que pueden provocarlos permiten anticiparse. Detrás de esta parte, que hoy nos habla de riesgo muy alto o extremo, hay un equipo de especialistas, es la Unidad de Planificación y Análisis de Incendios. Este es su primer verano en funcionamiento. Mapas, imágenes vía satélite y datos meteorológicos son las nuevas herramientas para combatir el fuego. No tenemos la varita mágica para saber cuántos incendios o dónde se nos van a producir los incendios. Lo que sí que podemos predecir, y ahí es la importancia de los datos, es cómo se nos van a combatir estos incendios. Diariamente emiten un parte con sus previsiones y recomendaciones para los mandos del operativo. Y ahí proponemos que se pueda elevar la alerta o no, y luego ya ellos deciden con toda la información que tienen. Y en caso de incendio, elaboran inmediatamente información con las condiciones meteorológicas, de la orografía y de la vegetación, para saber cómo abordar el fuego. Incluso si es necesario, se desplazan in situ, como al incendio de la semana pasada en Portugal. Evolucionó más deprisa de un poco de la previsión, pero sí que a partir del ocaso se paró completamente. Ellos son los estrategas del fuego. Nuestro trabajo consiste en dar un paso para atrás, salirnos de toda la vorágine de lo que es la extinción de incendios forestales y poder tener a una persona pensando en cómo se va a comportar el incendio, dónde tenemos oportunidades, dónde podemos poder entrar, y todo eso se lo proponemos al director de extinción. Cuatro personas con más de diez años de experiencia en operativos antiincendios forman este equipo. Tecnología y datos son sus aliados en la lucha contra el fuego. La gran fiesta Abaco llega este fin de semana a Baños de Valdearados para homenajear su pasado romano. Este año la celebración se inicia el sábado por la mañana con la Abaco Race y se espera recibir a un total de 5.000 visitantes. Mosaicos, comida o incluso un abacanal. Todo es poco para la fiesta Abaco que se celebra este fin de semana en Baños de Valdearados. Llevamos 23 años haciendo la fiesta Abaco. Este año será el día 26 y 27 de agosto, sábado y domingo. Y como gran novedad y avanzo que van a ser los dos días completos porque hemos adelantado la carrera Abaco Race a las diez y media de la mañana. La distancia de una legua romana que nosotros ajustamos a 5,5 kilómetros. Un recorrido bastante durito, pero bueno, muy curioso. Pero la Abaco Race no es la única novedad. A ella se suman nuevos puestos en el mercado o charlas a lo largo de toda la semana. El espectáculo de Aves Rapaces, que sí que venimos realizando otros años, se va a realizar tanto el sábado como el domingo. Este año contamos además con lucha de gladiadores. Vienen a vernos, va a haber espectáculo varias veces al día, los dos días. Ellos hacen una charla didáctica, nos van a hablar de cómo vivían, de cómo vestían los gladiadores. También contamos con puestos nuevos, con puestos nuevos que algunos incluyen taller. Se puede participar activamente. El plato fuerte de esta gran fiesta Abaco es sin duda su comida multitudinaria. Este año, por demanda, hemos tratado de ampliar un poquito más. Vamos a dar 625. Cuesta 20 euros, incluye la vajilla completa de alfarería, incluye el espectáculo bacanal y es una experiencia, la verdad, que maravillosa. Hay tiempo para la celebración, pero también para las reivindicaciones. La recuperación de las excavaciones, que se vuelvan a reanudar las excavaciones en el yacimiento romano de Santa Cruz, ya que solo hay un 10% excavado y un 3% visitable. Diversión y cultura en una fiesta que este año cuenta con 40.000 euros de presupuesto. El verano cambia el perfil de los visitantes de los museos. Lejos de vaciarse, las salas se llenan de turistas. Su interés es más general y su motivación conocer una parte más de la ciudad. La Casa Lys es un reclamo turístico más en Salamanca. Mi mujer se puso a mirar el mapa y básicamente mirando la catedral, el puente romano y de repente la Casa de Lys. El interés de sus visitantes en verano es más general. Ya se aprovecha y se visita y se adquiere más cultura. En verano este museo supera los 30.000 visitantes. La mitad son extranjeros. El hecho de no encontrar este tipo de ofertas de museos en el itinerario que tienen a través de la Ruta a la Plata o la Vía a Portugal, el turista cuando llega aquí se siente sorprendido sobre todo. Las salas se adaptan a la época estival. El Museo Patio Herreriano de Valladolid programa sus exposiciones teniendo en cuenta a la gente que llega de fuera. Esta exposición que tenemos aquí ahora, Vanguardia y Destino, es una exposición que nos define mucho. Porque la vanguardia es muy importante para el museo, porque la colección es muy importante para el museo. Y bueno, pues de alguna forma está muy pensada para la gente que tal vez habitualmente no tiene tanta ocasión de aparecer por Valladolid. Incluso museos nuevos como el de los cuentos y la ciencia en el pueblo de Paredes de Nava suman nuevos visitantes en su primer año de vida. Es de índole familiar y a día de hoy ya contamos casi con 10.000 visitantes. Porque la curiosidad no descansa ni en vacaciones. Multicar Center patrocina este espacio. Comenzamos con atletismo. Esta noche a las 10 menos 20 de la noche, Dani Arce tomará la salida de los 3.000 obstáculos del Mundial de Atletismo que se celebra en Budapest. El corredor burgalés llega a la parrilla de salida con la octava mejor marca y no se pone límites en una final que volverá a estar marcada por los atletas africanos. Arce, como único representante español, aspira a mejorar su marca y estar lo más arriba posible. Este sábado a las 10 de la noche tendrá lugar la onceava edición de la travesía nocturna Metómolas de Villadiego. Colaboran más de 140 voluntarios en la organización de los dos recorridos de 9 y 7 kilómetros. Gran parte de los beneficios serán destinados a la asociación Aspaín. Hasta el jueves 24 podrán inscribirse para realizar la ruta haciendo marcha o corriendo. Por ahora son ya más de 700 personas las que se han animado a participar en esta edición cargada de novedades. Una novedad en cuanto a la carrera que es que hay una competición de tríos mixtos. Significa que se pueden apuntar por equipos y el número de participantes que quieran, pero puntúan los tres mejores y tiene que haber hombres y mujeres. Puede ser que puntúen las dos mejores mujeres y el mejor hombre o los dos mejores hombres y la mejor mujer. En fútbol, el central de Portas, David Goldar, no continuará en el Burgos esta temporada. El club burgalés y el de Pafos han llegado a un acuerdo para su traspaso. Ahora David pone rumbo a Chipre en busca de nuevas experiencias tras demostrar la temporada pasada en sus 17 apariciones con el Burgos un gran nivel. Unos que se van y otros que vienen. San Pablo Burgos ha firmado la incorporación del ala pivot estonio Sim Sander Bene. Él ha sido el cuarto elegido por la dirección deportiva para cerrar una plantilla que en principio contará con 11 jugadores. Sander Bene mide 2'03 y tiene 32 años. Viene del Japoel de Jerusalén y a lo largo de su amplia trayectoria ha jugado en ACB con las camisetas de Gran Canaria, Manresa y Fuenlabrada. La firma llega días antes de que comiencen los reconocimientos médicos, concretamente el viernes, de cara a empezar la pretemporada ya este próximo lunes. El burgalés Efren Llarena y la asturiana Sara Fernández se despiden del título de campeones en la penúltima etapa del Campeonato Europeo de Rallys. Su equipo, el MRF Tires, quedó en la etapa que se disputó el fin de semana pasado en octava posición, impidiéndoles acabar en lo más alto de la tabla de manera matemática. Aún así, una vez más, se llevan el premio del mejor equipo de la temporada. Así nos despedimos. Ahora les dejamos con la información meteorológica de la mano de Daniel Angulo. A las 8 volvemos con más información. Gracias por estar ahí. Adiós. Clínica Dental por Domingo les ofrece este espacio. En la imagen del satélite de hoy vemos que había nubosidad en el Cantábrico, ni hues bajas, ni heblas, mientras que los cielos estaban despejados, aunque con calima por el oeste. En la situación prevista para mañana vemos bajas presiones relativas debido a las altas temperaturas que van a seguir registrándose mañana. Mañana habrá cielos despejados, mucho calor y por la tarde se formarán nubes de desarrollo que dejarán algunos chubascos, sobre todo en zonas montañosas. Concretando el tiempo para mañana, miércoles 23 de agosto en nuestra provincia. En el norte habrá un aumento progresivo de nubosidad, nubes de desarrollo que podrían dejar algún chubasco localizado. Las temperaturas, como vemos, muy altas, con máximas que incluso pueden superar los 40 grados. Y atención a las mínimas, que estarán sobre los 20-21 grados. Es decir, que será una noche en la que será difícil conciliar el sueño. También por el condado de Treviño y por el este, mucho calor, máximas acercándose, como vemos, a los 40 grados, 37-38, mínimas de 21-22, con nubes de desarrollo y algún chubasco en la sierra, en la cara norte de la sierra, por la tarde. Centro y oeste también veremos crecer nubes de evolución a lo largo del día. Aquí las temperaturas serán muy altas, mañana en Burgos Capital sobre 38 grados. Por el oeste llegarán a los 39, incluso rozarán los 40 en el Valle de la Arlanza, con nubes de desarrollo por la tarde. Por el sur de la provincia también mañana nos espera una jornada muy calurosa. Como vemos, rondarán las máximas, los 38 grados en el Valle de Duero y las mínimas también serán muy elevadas, sobre 20-22 grados. Por la tarde tendremos esa formación de nubes de desarrollo que podrían dejar algún chubasco, sobre todo en el sureste y especialmente en la cara sur de la Sierra de la Demanda. Aquí es con más probabilidad donde se pueden formar esas tormentas y esos chubascos. Mañana en Burgos Capital, jornada con algo de calima y muy calurosa como hoy. Para el jueves va a continuar el calor, incluso podrían subir algo más las temperaturas. Ya el viernes inicia un descenso de temperaturas que continuará durante el fin de semana. Incluso el sábado, como vemos, llegarán algunas lluvias. Por Domingo Clínica Dental. Especialistas en salud y estética dental con más de 20 años de experiencia en Burgos. Gracias a nuestro equipo de profesionales podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas. A través de implantes, periodoncia, tratamiento de encías, ortodoncia y estética dental, buscando la solución más conservadora y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental. Sonrisas por Domingo. Domingo Clínica Dental.